Artistas e intelectuales brasileños expresaron este jueves su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff. Su gobierno se ha visto debilitado aún más tras la ruptura de sus aliados del PMBD, mientras encara un procedimiento de destitución impulsado por la oposición. El acto se realiza durante una jornada en que la mandataria y su antecesor, Luis Inacio Lula da Silva, buscan demostrar su fuerza con la convocatoria a movilizaciones. Sus prioridades son recomponer la base aliada y frenar el impeachment por supuesta manipulación de las cuentas públicas, proceso que consideran un golpe y una afrenta a la democracia. No se une a un país de esa forma. No se une al país destilando odio, rencor, rabia y persecución. No se puede hacer eso. Si la mandataria es apartada de su cargo, el vicepresidente Michel Temer, del PMBD, asumiría las riendas del país.